90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia, siempre. Una y 16 minutos de la tarde, y miren esto, el Contralor General de la República en la lucha contra obras inconclusas en el país señala que hay más de 1.500 elefantes blancos detectados por un valor de 25 billones de pesos. Nicolás Amaya nos amplía la información. A la comparación ahora, 8 o 10 años, ya está casi el 90% pavimentada. Así resaltan los colombianos la ardua labor de Felipe Córdoba contra los elefantes blancos. Nosotros tenemos una cruzada muy grande a nivel nacional en contra de los elefantes blancos. Uno de los objetivos del Contralor General de la República es acabar con estos elefantes de la corrupción y la reactivación de esas obras en el país, como esta, entre Chocó y Rizaralda. Nos van a ayudar a tener mejor acceso a servicios públicos, a salud, a educación, a mejor calidad de vida de nuestra gente de Chocó, como todo el occidente del departamento de Rizaralda, con la ciudad de Pereira. El Contralor también se desplazó a Puente Limones, que comunica a Rizaralda con el Chocó. Allí reactivó otro elefante blanco, dormido por la corrupción desde hace 7 años. Hoy ya existe el contrato firmado y está desde el INVÍAS. Toda la partida presupuestal lista, querido alcalde, para que este Puente Limones sea una realidad. Obras que reactivarán de inmediato a la comunidad. Nos tenía frenados porque el desarrollo económico, agroindustrial y empresarial, turístico de nuestras zonas, se estaban viendo muy afectados. Obras que por más de 15 años se esperaban y hoy aplauden los habitantes de esta región. Antes era acabada totalmente. Ahorita está muy buena. El Contralor General de la República continuará su recorrido por toda Colombia para evitar que los recursos públicos se sigan perdiendo con estos deshonrosos elefantes blancos. Desde Bogotá, informó Nicolás Amaya.